hola en el vídeo de hoy les voy a contar una historia es el rescate de unos pasifitos así que no se despeguen que en un momento continuamos hola bienvenidos a mi canal yo soy verania y en este canal les hablo acerca de mis suculentas y mi experiencia con ellas si te gustan estas lindas suculentas y te gustaría saber cómo cuidarlas y algunos nombres este es el canal para suscribirte en el vídeo de hoy como les decía vamos a hacer mucho trabajo vamos a plantar bastante vamos a salvar unos pasifitos fíjense que fui a un invernadero de un amigo y fui porque quería pues ver qué nuevas especies tenía a ver si podía adquirir algunas más para mi colección y fui a ver qué que tanto podía curiosear por ahí y me di cuenta que tenía pues ahí abandonadas porque me dijo que nadie las quería tenía unos pasifitos que me encantaron y de hecho es una especie que no 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 sé muy bien el nombre si para cuando lanzamos este vídeo ya lo sé claro que aparecerá aquí en ese en ese momento o en este momento no no sabemos todavía su nombre pero pareciera que pudiera ser pachiveria pachifitum algo por el estilo pero estaban abandonados y estaban ya muriéndose estaban totalmente llenos de plaga y sobre todo estaban deshidratados totalmente ya así estaban a punto de morir a punto de morir y también tenían hongo entonces fue todo un proceso rescatarlos así que este es el vídeo de ese rescate y esperemos ver estos resultados muy muy pronto así que bueno pues acompáñenme a plantar ahora los vamos a poner aquí para que sobrevivan esperemos que sobrevivan porque están muy muy lastimados están muy deshidratados entonces vamos a tratar de que se recuperen esperemos que sí así que bueno vamos a plantar acompáñenme vamos a quitarle todas estas hojas que ya son viejas que ya están muriendo y para que no gaste energía en estarlas reviviendo vamos a tener que quitarlas de hecho mucho de esto tiene pues cochinilla y cosas no entonces ya están previamente curados entonces ya simplemente los vamos a plantar como velitas así vamos a hacer todo todo esto vamos a quitar todos estos todas estas hojas vean nada más de hecho algunos sí los voy a tener que cortar de nuevo porque están muy largos y no tiene sentido entonces esto por ejemplo lo voy a cortar hasta acá aunque tiene la herida todavía sin cicatrizar como no voy a ahorita regar para nada simplemente los voy a plantar en sustrato seco seco no pasa nada hay que quitar a todo esto voy a mover un poquito así porque aquí tenemos todos estos y aquí ya me ven como limpio pobrecitos a ver qué tal se salvan estos la verdad que pobres están muy muy lastimados algunos no tanto pero los que sí hay que ayudarles bueno ahora les voy a platicar un poquito acerca de cómo conseguí estas plantitas la historia de dónde vienen y qué es lo que estoy haciendo ahorita para plantarlas porque si pueden darse cuenta pues están bastante maltratadas esto les voy a contar un poco qué fue lo que pasó entonces bueno de entrada me fui a cuernabaca en morelos y ahí fui a un invernadero de un amigo mío que me invitó porque me dijo que tenía nuevas especies entonces decidí ir para ver qué adquiría para mi colección y me encontré con que al final del invernadero tenía una parte abandonada con algunas plantas que ya estaban casi muertas todas a excepción de esta que no estoy segura si es una pachiveria pachifitum o qué pueda ser es posible que sea un glutinicaule sin embargo cuando está en su en su mejor momento que ya lo he tenido no se parece nada y he encontrado que lo conocen como como un pachifitum fantastic ya se los enseñaré ya les dejaré una fotito por aquí de cómo se ve ya en sus mejores condiciones pero bueno lo que les quiero contar es que alejado de la parte que está el invernadero que es una parte muy grande estaba abandonada estas plantitas en sus macetas pero realmente estaban expuestas al sol y a la intemperie no había nada que las cubriera y por eso están manchadas y como con unos puntos ahí bastante notorios que yo pude pensar en su momento al principio que pudiese ser hongo y para descartarlo pues obviamente las traté con un fungicida para poder descartar que fuera eso y no contaminara a las plantas que ya tengo en el invernadero porque recuerden que los hongos si son terribles y contagian a todas las plantas pero al ver que le hice el tratamiento y todo no no se le quitaron esas manchas entonces yo creo que fueron de sol o a lo mejor de alguna granizada o de la lluvia al no poder retirarles esas manchas y darme cuenta que era imposible hacerlo pues no queda más que esperar a que se recuperen y pronto saldrán nuevas hojas y esas serán viejas y las podremos retirar al final como pueden ver ahorita estoy retirándoles casi todo porque esas hojas que están muy deterioradas pero sobre todo están súper deshidratadas estas ya no se van a salvar va a ser súper difícil que puedan recuperarse esas no no creo que puedan más bien estoy segura que ya no ya no se van a recuperar porque son hojas viejas entonces lo mejor es que para que se recuperen pronto debemos de quitarles todas esas hojas que ya están viejas que van de salida y que no se van a recuperar así no gasta energía la planta en tratar de recuperar lo irrecuperable entonces se las quitamos y mejor se concentra en que pueda crecer desde el centro bueno entonces resulta que encontré todas estas plantitas y decidí que mejor me las podía traer a casa tratándolas y las tuve que cortar todas por eso están así ya cortadas como las ven en este momento estaban en macetas pero estaban ya casi enterradas en el suelo de tanto tiempo que estaban ahí entonces nada más las corté y por eso me las traje y ya están en toda esta charola aquí ya están tratadas ya se les puso el fungicida ya están curados por eso ya nada más me es más fácil ya empezarlas a plantar en estas macetas que son de 8 pulgadas y pronto les echaremos el tratamiento que necesitan para que empiecen a enraizar y que puedan que puedan crecer que esperemos que así sea ya al final de este vídeo les estaré mostrando seguramente los resultados de cómo van estas plantitas y cómo después con más tiempo podremos pasarlas a macetas de 3 pulgadas para que puedan ser vendidas y así poder recuperar esta linda planta bueno y el tratamiento que les puse a estas plantitas fue primero tratarlos con un fungicida porque no sabía si tenía hongo así que lo hice por cuatro semanas y después ya plantándolos aquí les puse un enraizador y también se lo puse por cuatro semanas y cada semana le ponía el enraizador en el riego y después le puse un fertilizante para que pudiera una vez que tenga la raíz pudiera alimentarse y tener bastantes nutrientes y se pudiera recuperar más rápido el enraizante que ustedes tengan que puedan conseguir es el que pueden usar aquí yo uso uno agrícola así que bueno es difícil que lo puedan obtener comercialmente pero como ya les he dicho uso Magic Root a veces eso puede ser una buena opción o también pueden ponerle algo natural pero la verdad que los químicos funcionan mejor también les puse el fertilizante con especial para suculentas el que ustedes encuentren especial para ellas ese es el que les va a venir muy bien y los puse a semisombra en el invernadero de primera instancia y después ya los saqué al sol para que pudieran agarrar color y pudieran agarrar forma también ¡Gracias! 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 Bueno pues ya están aquí estos que los hemos dejado ya bastante tiempo al sol directo algunos algunos que no estaban muy acostumbrados se quemaron pero en general todos los demás se han estado aclimatando desafortunadamente pues hay una granizada y mucho de esto es que también se queda el hielo ahí y se queman todo esto pero bueno fuera de eso están bastante bien aquí vemos aquí vemos como están creciendo y son un poco lentos porque pues ya tienen tiempo pero lo que les quiero enseñar es que tienen ya muchísima raíz vean están perfectamente bien súper contentos y estos bueno ya los vamos a sacar de esta de estas macetas porque necesitamos empezar a ponerlos en otras para que crezcan diferente de una forma diferente entonces los vamos a tener que trasplantar pero si ya será tema de otro vídeo aquí tenemos otros aquí tenemos estos que ya nada que ver con lo que con lo que eran que estaban todos deshidratados ahí van estos aquí incluso estos no están todos estos puntitos que se ven aquí y todo esto es del granizo que el granizo hace estragos con las plantas bueno pues aquí tenemos a este que es un pacifitum glutinicale este es muy confundido y es muy parecido a este que acabamos de rescatar pero pero no es este como pueden ver pues tiene unas puntas así como blancas muy bonito es muy bonito este pacifito me gusta mucho es lindo y crece crece padre la verdad es que crece bonito aquí es esta es una planta madre ya tiene varios aquí es muy parecido porque aparte tiene como mielecita en los troncos miren ahí en medio a ver si lo alcanzan a ver lo voy a abrir pareciera que tiene miel ahí está brillositos este es muy peculiar de esta especie así tiene pero bueno no estamos hablando de este lo que quiero enseñarles es que este lo confunden y tratando de estudiarlo me comentaban que era el mismo pero no no es el mismo de hecho sus hojas son un poquito más como alargadas como picudas y aunque pudiera parecerse como en este caso aquí no 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 es de hecho tienen esta esta puntita a ver les voy a hacer un acercamiento muy picuda o sea casi espinosa a ver ahí si es y la hoja es diferente ahorita les voy a enseñar cómo se ve ya en una etapa ideal porque no todas las suculentas se ven bien en todo el año algunas están en su periodo de inactividad otras están en este en un periodo de reproducción y se ven diferentes sobre todo cuando crecen o cuando no les da el sol entonces cambian y luego es por eso que se confunden mucho las especies en este caso esta ahorita les voy a enseñar cómo cambia cambia bastante también quiero aprovechar para enseñarles cómo ha crecido después de la poda han venido sacando sus brotes ahí vienen muy muy padre que ya está creciendo y eso es lo que les quería enseñar ahí van pero ahorita les enseño cómo es el ideal de este pasifitum que es súper bonito y que en realidad le llaman fantastic pero no es un pasifitum ahorita les voy a enseñar porque bueno pues aquí quiero enseñarles aquí quiero enseñarles cómo es en realidad esta plantita que en realidad no es un pasifitum en realidad vean qué hermosa es no sé qué sea no les puedo asegurar que es pero es hermoso porque tiene las puntas así como un color rosado muy bonito y cuando está mucho el sol se pone muy muy como con unos colores muy intensos y por eso se les llama o le han llamado fantastic porque parece colores como de fantasía se ven hermosos entonces este en su momento o sea este Emma este en su momento cuando esté al sol ahorita hay temporada de lluvia y bueno no no está en su mejor temporada pero cuando esté en su mejor temporada va a estar como este y se va a ver hermoso y es cuando podremos sacarlo a la venta y vean nada más que hermoso está aquí podemos distinguirlo ya bien como se va a ver y este este es en el proceso de transformación pero pues ahí van ahí van estos esperemos que alguno de nuestros suscriptores hayan visto uno de estos y sepan cuáles para que nos digan cuáles pues que les parece este vídeo que tal estos lindos pachifitums o lo que sea que sean pachiveria pero esta linda suculenta que tal bueno pues hasta aquí este vídeo que tal les pareció aquí esta suculenta que pudimos rescatar ya les estaré dando los resultados espero que que podamos rescatarlas y podamos tener muchas muchas de estas plantitas vale la pena muchas veces me han preguntado que rescatan plantas y que como le hacen que que bueno que lo han hecho yo por supuesto siempre les diré que sí hay que rescatarlas pero también les doy un gran consejo que es algo que me pasó en mi experiencia y que me gustaría transmitírselos es que tengan cuidado cuando vayan a rescatar suculentas no es recomendable si obviamente hay que hay que rescatarlas me encantaría que todo mundo lo hiciéramos pero no es muy recomendable porque no sabemos por qué las están desechando muchas veces tienen alguna enfermedad que a lo mejor es muy contagiosa para nuestras plantas si las traemos a nuestra casa empezamos a tener problemas con nuestras otras plantitas así que tengan mucho cuidado a la hora de querer rescatar estas suculentas no es algo sencillo o sobre todo no es algo para principiantes así que tengan mucho cuidado pero por supuesto claro que estamos en pro de rescatar a las suculentas abandonadas por sus dueños bueno pues hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas no se olviden activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo de este canal y si les gustó este vídeo compartan y suscríbanse hasta la próxima no se olviden de suscríbanse